Otro flash informativo, ¿y hoy qué? ¿Qué? No, parece que entrevistaron al papá de Pinocho. ¿A Gepetto? A Gepetto, lo encontraron a Gepetto en el Bosque Encantado y aparentemente... ¿Qué? ¿Pinocho es corrupto? No sé, no sé, vamos a verlo. ¿Pinocho? No sé, yo no hago las investigaciones, Camilo. Yo nada más soy un simple conductor, el hijo del que inventó el parking, que presenta las notas. Adelante, entonces, con Z en N, vamos. ¡Ah! ¡Otra investigación! ¡Esto sí son los másteres! ¡Veinticuatro mandatarios! Por cierto, algunos amigos míos, he entrevistado, y mira, ¿dónde he terminado? Esta cadena, no sé, esperaba muchísimo mejor, pero ¿qué podemos hacer? Después de tantos años, la mejor cadena que puede aspirar es esta, la cadena del baño tenía que haberte mandado, hermano. No, 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 esto no se me hace, sinceramente. Pero, gordo, ¿qué quiere ganar un pulis a esta altura de la vida? Hay que, la gente quiere saber lo que quiere saber. ¡Abre aire! He ganado el premio Rey de España. Sí, manquíchenlo con una brocha gorda, pues ya no va a terminar a tiempo. ¿Qué, qué, qué? Me dicen que ya vamos al aire. ¡Aire! Damas y caballero, buenas noches. Esto es otro flash informativo de ZNN. Mi nombre es Peter Salanga y te informamos aquí, lo que mañana van a desmentir otros. ¡Qué leído! Este es mi querido colega, George Douglas. Adelante, Douglas, con la información. Muy buenas noches. Buzos se topan con el mayor descubrimiento de monedas de oro. Y hablando de buzos, vamos a bucear en la verdadera información, en la que nos compete, en la que nos interesa. ¡Qué lo dije hablar! Está directamente, tenemos un móvil de nuestras cámaras de ZNN en el Bosque Encantado. ¡Wow! El Bosque Encantado, donde habría nacido Pinocho. Y nosotros estamos en comunicación directa con ellos queridos. ¿Qué pasa? Por favor, adelante. No sé qué clase lo hicieron, Isis. Gracias, Peter. Estoy aquí con Gepeto en esta nota exclusiva, donde hoy nos contará toda la verdad. Te cuento que Gepeto nos preparó una rica cena a base de dos zapatos y una fuente de cordones con queso, porque es muy humilde. Pero gracias a eso pudimos comer junto a todo el equipo de producción que se acercó hasta aquí hoy. Dígame, Gepeto, ¿es cierto que como no podía tener hijos, se fabricó muñecos de madera? Sí, justamente, para no sentirme tan solo. Pero una noche entró por la ventana el hada madrina Cecilia, más conocida como la doctora Amor. Miró a Pinocho el muñeco de madera y le dijo palabras mágicas. Por la memoria de un elefante enano, desde hoy te moverás como un humano. ¡Increíble! ¡Y pum! El muñeco de madera cobró vida. Esto es peor todavía que nuestro choque. Sí, es peor, porque este muñeco, aparentemente diabólico, se habría convertido en humano. ¿Y qué es lo que le pasó, mi querido Gepeto, que no da la cara por razones de seguridad? Oh, me agarró un infarto. ¿Cómo quiere que me la tome? Tuvieron que hacerme tres bypass, dos angioplastías en la sala de urgencia del pantano, porque el seguro médico no cubría para hacerme en el sanatorio real del bosque. Pero no nos olvidemos que Pinocho, gracias al toque de la hada madrina, se convirtió en una especie de fenómeno de circo. Un trozo de madera que hablaba. De circo es esta noticia. Un pequeño monstruito de madera que ahora hablaba. Como tantos de madera que hablan, tantos periodistas que estén en la tele. ¿Qué más nos puede decir, mi querido Persegutu? Así es, Peter. Te cuento que además, que el verdadero padre de Pinocho era un palo borracho. Era un palo borracho. El hermano era un sauce llorón. Dios mío. Y la mamá siempre se iba por las ramas. ¡Por favor! ¡Qué vida tan triste! Vida triste la mía. Cuando el Pinocho se me convirtió en humano, me arruinó la vida. Era la única oportunidad de salir de pobre de una buena vez. El circo du Soleil me iba a pagar un montón de dinero haciendo de ventriloquo. El Pinocho desapareció, cobró un contrato millonario en Hollywood y jamás lo volvió a ver. Ni para el día del padre me vine a visitar. ¡Qué feo! Terrible, terrible. Terrible, mi querido Persegutu Andrade. Terrible, terrible. Un chacal, este Pinocho. Muy mala persona, por cierto. Esto desde aquí, reportando desde el Bosque Encantado. Persegutu Andrade. Z-N-N. Muñeco desgraciado y desagradecido. Lástima que yo no es más de madera si no hacíamos leña con ese muñeco y lo poníamos en el asado. O lo mínimo, en la chimenea de Navidad. Lástima que se nos transformó en muñeco. Por favor. En fin, todo develado aquí en Z-N-N donde no te ocultamos nada. Gracias, Gepeto. Gracias, por supuesto, por la amabilidad y por animarse a contar lo que este muñeco diabólico, cual Chucky, ha hecho con tantos niños. Ahora sí, consternado. Alcánzame, por favor, un genión. ¿Qué? Consternado totalmente. Vamos a lo que sigue la noticia. Estos buzos se tardaron 48 horas para ir al fondo para poder... ...y me está diciendo que en este momento el espacio aéreo de Chicago, Washington e Illinois estaría completamente detenido por orden expresa del comandante jefe de las Fuerzas Armadas de la 2 de Barack Obama. Habría suspendido completamente los vuelos a raíz de la noticia de que Pinocho es un niño desagradecido. Vamos rápido, Pinocho. Pinocho. ¡Estoy harto de Pinocho! ¡Estoy harto de Pinocho, Piner! ¡Piner, la noticia! Esto es todo. ¡Buenas noches! ¡Es todo fabricado eso! ¿Qué es eso? Se está enojando Douglas. Pero con razón. Se está enojando Douglas. Yo no sé, yo creo que esto va a ir explotando, va a explotando. ¿Es todo fabricado eso? Es así, es periodismo explícito. Hay que salir a buscar, la noticia se la busca o se la provoca. No lo defiendas, te cortan espacios del show. No importa, no importa. Me pongo como George Douglas yo. Están provocando la noticia, están provocando la noticia. Parece que desapareció Pinocho. Y bueno, nadie habla de Pinocho. Y esto es noticia seria. Le estaba leyendo también, Gepetto. ¿No le viste el papel? ¿Qué da? Por favor. Sí, el testigo culto me parece que siempre tienen uno. Es el mismo. Le cambian la peluca. No, por favor, hay que hablar con América. Y bueno. Y bueno.